Hola, espero se encuentren muy bien, deseo compartir con ustedes parte de un video que tengo en mi canal de youtube en el cual improviso un papel para hornos casero, te lo voy a dejar a continuación. ¿Vieron que fácil es? Si te interesa ver el paso a paso, te dejaré el link de mi canal de youtube en mi biografía, gracias por estar aquí una vez más, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, nos vemos en un próximo video.